La Iglesia de Jesucristo ¿Por qué dices que te pertenece? ¡Háblate! ¿Por qué dices? ¿Qué hicieron con ella? No me vas a decir Te ordeno en el nombre de Jesucristo Demonio, toma autoridad sobre ti ¡Háblate! ¿Qué hicieron con ella? En el nombre de Jesucristo ¿Eh? En la panza ¿Qué le pusiste? Algo Algo le puse en la panza No hace feliz No hace feliz ¿No quieres que sea feliz? No, no ¿Por qué razón le has puesto eso en esto, mamá? Porque me han podido con ella ¿Han podido? ¿Qué es lo que hace ella? Ay, ella se va La sacan en las noches ¿A la sacan? Sí ¿Tú mandas que la sacan, demonio? Sí ¿A dónde la llevan? Se va Se va No 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 quiero que sea feliz No quiero ¿Tú no quieres? No No Ella va a sufrir como yo sufro Demonio, escúchame Ella va a sufrir No Jodido conmigo ¿No? No ¿Qué le hagas tu memoria para decir que no hemos podido? Lucifer ¿Lucifer? Sí Yo soy Lucifer ¿Qué quiere hacer porque hay además? La voy a destruir La que está me arrastrando Sí La quieres destruir ¿Qué tiene esas instrucciones para destruirlas? ¿Alguien? Pero quiero mucho moraje No va a ser feliz No va a ser feliz No va a ser feliz No voy a dejar eso Pero demonios Jesús Cristo tiene poder Y tú no tienes un porqué estar en este cuerpo Tú estás derrotado No ¿En su familia qué quiere hacer? No voy a dejar a todos ¿Eh? No voy a dejar a todos ¿Por qué quieres alejar a su familia de ellas? Porque son felices ¿Y quieres que te aleje para Tener la felicidad de esta mujer? A su esposo A su esposo ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Es un bravo ¿Cómo lo has hecho su prima? Alejándola Alejando a ella No Y dejándolo solo a él Sí ¿Cuál es el plan que ha separado? ¿Cuál es el plan? Que ella se quede aquí en Torreón ¿Ah no quieres que regrese a su casa? No No voy a regresar ¿Por qué? Porque me voy a regresar ¿No quieres que regrese? ¿Qué pretende hacer con ella sin torreón? Ah Que se vaya con otro Ah Le ofreces otro Otro hombre Sí ¿Quieres que le deje a su esposo y se vaya con otro? Sí Le va a ir con otro ¿Tú le estás ofreciendo eso? Sí ¿Qué más le ofrece a su familia? ¿Qué más le estás ofreciendo para que se quede aquí? Todo ¿Todo qué? Todo ¿Qué? ¿Qué le ofreces? Todo Cosas ¿Qué es lo que le ofreces? ¡Ándame! ¿Qué es lo que le ofreces? ¿Qué es lo que le ofreces? En el nombre de la presencia ¿Qué le ofreces? Aparte de que regrese con más tu esposo ¿Qué le ofreces? ¿Qué le ofreces con más tu esposo y 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 más tu esposo? ¿A dónde las tienes que llevar? A dónde tienes que ir. ¿A dónde? A dónde tienes que ir. ¿A dónde te mandaron llevar a estas personas que traían? Sí. No lo puedo decir. ¿Tienes que hablar de Juan? La pregunta que te hago la tienes que contestar. Tú no tienes autoridad y rango sobre mí. Estás derrotado. ¡En el nombre de Cristo! ¿A dónde te quieres llevar a estas personas? A ella nos va a llevar. A un lugar. ¿A dónde? A un lugar con este hombre. ¿Qué quieres hacer ahí con ella? Que se le interese con ella. ¿Por eso la quieres dar con esta mujer? Sí. ¿Y tú que ese hombre le ofrece a esta mujer? Amor. Amor. ¿Por eso quieres llevarte? Sí. ¿A quién es el esposo? ¿A quién? Yo la odio, la odio. ¿No la odias? Sí, la odio. ¿Por qué odias a esta mujer? Porque ella ha sido fuerte y ha salido adelante con toda su familia. ¿Y no quiere? No. Yo la odio. Al final de cuentas, ¿qué quieres lograr con esta alma? ¿A dónde te la quieres llevar? Al incierno. ¿Allí? Sí. ¿Quieres que se queme? Sí. ¿No quieres que se queme el camino de Dios? No, no quiero que pertenezca a ella. ¿No quieres? No. ¿Qué le quieres hacer en la incierna a esta mujer? No. ¿Qué le quieres hacer? Que se queme, que se queme esa perra. ¿Allí en el incierno hay lumbres? Sí, hay mucha lumbres. ¿Qué pasa ahí en el incierno? Ay, no, es un tormento. Es un tormento. Y así ella va a suspir ahí, ahí, ahí. Ese es tu plan. Sí. No solamente con ella, sino con todos aquellos. Con toda su familia. ¿A su familia? Sí, con toda su familia. ¿Los quieren matar? Sí. ¿Y lo quieren hacer? Sí. Y lo voy a hacer. ¿Te deleitas matando a la gente? Sí. ¿No quieres que viva? No. No. Trae su mano. Te tienes que largar. No. Te tienes que largar. En el nombre de Cristo. Demonio imundo. No es este cuerpo tuyo. Y no con corinete largas, que me haces alargado. ¡No! ¡Al abierto! ¡Al abierto! ¡Al abierto! ¡Al abierto! ¡A una de todas las tres! ¡Llega! ¡Llega! ¡Pelalas al abierto, demonio! Gracias. 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 ¿Qué hacías ahí? Sí. Has tenido una serie de ataques de demonios en contra de tu vida. Pero hoy tienes que marcar este día. Te llamas Norma. No te acuerdas cómo llegaste al piso, ¿no? Norma, ¿te quieres ir al infierno? ¿No? Bueno, porque había un demonio en ti que dice que te quiere llevar a ese lugar en donde hay luz y la gente es atormentada. ¿Cómo estás con tu marido y esposo? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿No sale nada? Bueno, escúchame. Quien te alejó fue el demonio que nos dijo que te está alejando y apartándote. Y que te está ofreciendo otro hombre. El demonio dijo. Él te quiere descubrir a ti y a toda tu familia. Perdiste traigo. Perdiste traigo. A este lugar para liberarte. Tú tienes que creer. Gracias Jesús. Digo contigo. Gracias Jesús. Levanta tus manos. Digo contigo. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Por sacar ese demonio. Por sacar ese demonio. De mi cuerpo. De mi cuerpo. Y apuntarlo al avismo. Y apuntarlo al avismo. Renuncie. Renuncie. A toda puerta abierta. Que estaba en mi. Que estaba en mi. Hoy soy libre. ¡Hoy soy libre! Amén! Amén. Gracias, Jesús. Un gran abrazo, Señor. Amén. Un fuerte abrazo, Señor Jesús. Amén.